Hace unos días fue el cumpleaños de Indiana, la primogénita de Fabián Cubero y Nicole Neumann, quienes una vez más celebraron junto a la jovencita. Pero por separado. Por su parte, Mika Biciconte fue partícipe de la celebración junto al ex futbolista, y le hizo un regalo a la agasajada. Durante la pandemia, la familia Cubero festejó de forma íntima los cumpleaños de las nenas y se generó una fuerte polémica porque Mika Biciconte había hecho con sus propias manos una torta, mientras que Nicole decidió comprarla. Por supuesto, muchos destacaron el gesto de la panelista de Arien en su salsa por haberse tomado el tiempo de este regalo hecho en casa. Esa sonrisa es todo, describió Poroto la escena en la que le cantan el cumpleaños a Indiana rodeada de familiares y personas queridas. Luego, comentó, tremenda torta de Mika Biciconte y mostró que nuevamente optó por, el sabor a galletas de chocolate, el preferido de la muchachita. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, la ex chica Combate aclaró que esta vez decidió, encargar la torta de cumpleaños en una pastelería artesanal para evitar malos entendidos. No obstante, el cariño diario que demuestra hacia las hijas, de su pareja genera mucha ternura y admiración. Una genia. Además, en sus historias de Instagram, la diosa Mar Platense expresó sus deseos para, la adolescente que sopló las 14 velitas, que tengas un hermoso día. Te quiero. El año que viene podría ser una celebración a lo grande, aunque, habrá que ver si Neumann quiere reencontrarse con su ex. La influencer argentina cosecha más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram, y ahora su padre sigue sus pasos al interactuar en las redes sociales. Se trata de Hugo Biciconte, quien se hizo conocido por una nota con Ángel, de Brito y luego por su canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores. En los videos, el papá de la modelo habla de un tema que, le apasiona muchísimo, la pesca, un deporte al cual se dedica actualmente. En Instagram, el hombre cosecha nada menos que 33.000, seguidores y también se refiere a su afición. En varias ocasiones, Hugo se refirió al gran orgullo que es su hija para él y, toda su familia, ya que llegó a Buenos Aires desde Mar del Plata para triunfar. Comenzó en combate, estuvo en los realities de Marcelo Tinelli, Masterchef Celedity y muchos otros proyectos de gran producción.